Recorrer los caminos de Varinas, con sus atardeceres, paisajes y gente, puede resultar revelador. Nos acercamos a los alrededores de las presuntas fincas adquiridas por la familia Chávez. Escuche los testimonios de la comunidad. ¿Por aquí dónde queda la finca de la familia Chávez? Cinco, una, dos, tres y cuatro para allá. Tienen cinco nada más, el viejo. ¿Cómo sabe usted? Porque todo el tiempo está por aquí parado, pero el viejo, el gobernador. ¿Usted vive por aquí? ¿Usted trabaja por esta zona? Vivo para allá arriba. El hospital era la finca aquí abajo de, ¿cómo que llaman el funde ese? La malagueña. ¿Y bien qué es de ellos? Dicen, ¿no? Porque uno tampoco, no, o sea, no, porque salió por ahí que era de ellos, pero está en nombre de otro. Supuestamente, y para arriba también dicen que compraron otra finca que están también metidos ellos. Algunos habitantes de las zonas denunciadas declaran que presuntamente han trabajado para la familia. Yo estuve allá arriba en la finca de ellos, trabajándole a él. Entonces, ahora dicen que no es de ellos, cuando eso es de ellos, pues. El testaferro Carlos Rojas, un señor chiquito, gordito. ¿Qué hacía usted ahí en la finca? Les vacunaba, les ayudaba a apartar, todo eso por dos días, pues. Yo trabajé el año y te pasaba llena yo. ¿Y aquí, qué hacía usted allí? Estaba sacando madera. ¿Y quién le pagaba a usted? Me pagaba uno de los tablantes. Porque yo tenía ahí un encargado. Rafael Tablante me pagaba a mí. ¿Y cómo sabe usted que es de los Chávez? Porque yo vi al señor Gallagüe. Y eso es de él, me han dicho que es de él. El dueño anterior no me acuerdo, pero ahorita lo compraron los Chávez, Nacho Chávez. Por aquí, por Canagua, queda como media hora, creo yo. Media hora. Media hora. ¿Y cómo cuántas hectáreas son ellas esas? Como 20.000 hectáreas. ¿Y cómo saben que las compró ese señor Chávez? Porque lo que trabaja allá dice que es el nuevo dueño. ¿Qué dicen? Que esa finca la compró Nacho Chávez. El diputado Wilmer Azuaje ha señalado la existencia de un presunto testaferro de la familia Chávez. De nombre Néstor Izarra. Se conversó con su padre. ¿Es falso o es cierto esa denuncia de ser testaferro? No, en absoluto. Yo digo que no. Déjame decirte que yo tengo conversando permanentemente con el asesoro de la mejor manera posible, ¿verdad? Y jamás, jamás en la vida me ha dicho, me ha planteado alguna proposición de ese tipo. Sin embargo, existe una relación laboral entre su hijo y las familiares de Chávez. Ah, pero por supuesto, yo lo dije ya y él lo está diciendo, el Wilmer lo sabe. Si a mí me van a expulsar, escuchen bien, pueblo de Venezuela, por decir las verdades, bueno, bienvenida será la expulsión. Si a mí me van a sacar por denunciar la ineficiencia, la incapacidad gubernamental, bueno, bienvenida será la salida. Pero yo no voy a callar. Yo quiero decirle que la revolución no es una franquicia que le pertenece a ellos. La revolución es un proceso, una ideología. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, independientemente que me saquen o no me saquen, vamos a seguir trabajando y denunciando todo lo que tengamos que denunciar. Las autoridades tendrán que investigar si existen o no irregularidades en la compra de fincas por parte de los familiares del presidente. Periósca Velasco, Globovisión.